Hay mucha gente que ha especulado de que algunos equipos están buscando a Diego, yo les voy a decir que equipo español está buscando a Diego Lainez, y es el Villarreal. El Villarreal. Se ha acercado, se ha acercado. Ha platicado, falta mucho obviamente, pero no solamente por el Mundial, que era muy importante para Diego, ya lo habían visto aquí en la Liga MX, así es que es uno de los candidatos que va a estarlo vigilando un poco más. Villarreal que ha tenido mexicanos, Gualtano de Niro, a los Dos Santos, al propio Jonathan Espiricueta, Javier Aquino.